Ya cachemos este super video game nuevo, que salió hace poco, que ha hecho un amigo jugando Overwatch. Ya aprende lo básico de Overwatch con este breve, ya veamos de qué trata el juego. No me tinca mucho la wea, no le tengo mucha fe, pero voy con toda la exposición de que me va a gustar. Ojalá es que hayan valido por la pena la plata gastar en esta weita. Y ahí muestran a un weón encachado, con buen físico, buen tonificado para variar. Un weón que se asemeja mucho a nosotros. Usa tus controles para seguir los movimientos de Tracer, por el lugar. Por aquí. Ya por esta wea me imagino que Wats. Excelente. Mira a Tracer mientras corre hacia el centro del lugar. Aquí estoy. Examinemos los conceptos básicos del movimiento. Sigue a Tracer a medida que avanza por el hangar. Continúa siguiendo a Tracer. Continúa siguiendo a Tracer. Excelente. Está bueno otra vez zoom. Salta al borde y atraviesa la puerta. Ya. Está bien, Andago. Está correcta Tracer. A ver que echemos que onda aquí la weita se ve bueno. Ya, bueno gráfico. Los locos se esforzaron. Entra al campo de tiro y muévete al área indicada. A ver que echemos al campo de tiro. Examinemos los conceptos básicos de combate. Tu retrato aparece en la esquina interior izquierda de la pantalla. Ese eres tú. Ya. Me parezco al weón del Cyclops. A ver que echemos. Tu problema principal es tu rifle de pulso pesado. Te conseguiré algo. A lo que puedas dispararle. Apuntas la mira del medio de la pantalla. Muévela sobre el robot de entrenamiento. Y luego dispara. Y luego dispara. Bien hecho. También puedes golpear un objetivo cercano. Con un ataque cuerpo a cuerpo. Acércate al robot de entrenamiento. Apunta. Y golpéalo con un ataque cuerpo a cuerpo. Ya, ¿cuál es el ataque cuerpo a cuerpo, weón? Ya, es el reload. Ya, no cacho, weón. Es más fácil golpear a un objetivo con un ataque cuerpo a cuerpo. Ya, pero ¿cuál es la tecla de cuerpo a cuerpo, weón, eh? La weón, weón. Es más fácil golpear a un objetivo con un ataque cuerpo a cuerpo. Ah, la ve corta. Los enemigos en el campo pueden no ser tan fáciles de alcanzar como este. Ya te consigo algo un poco más desafiante a lo que puedas dispararle. Qué chistoso los monos, weón. Como esos robots de entrenamiento están marcados con un contorno rojo. Al dañar a un enemigo podrás ver su salud actual en una barra encima de su cabeza. Perfecto, matémoslo. Trabajo. La mayoría de las armas pueden disparar una cantidad de combustibles antes de poder recordarlas. Su munición actual se puede ver en la parte inferior derecha de la pantalla. Si se te acaba la munición, la recargarás de forma automática o puedes recargar de forma manual en cualquier momento. Es como un cuello que está, güey. Mis skills. A ver, cachemos. Mayúscula izquierda. No puedes disparar mientras usas Sprint. Sprint, mayúscula izquierda. Cuentas con la habilidad de sanarte con un campo biótico. Para demostrarlo, tengo que hacerte un poco de daño. Uy, cómo me hace hacer daño. Ahora, despliega un campo biótico. Párate dentro del área brillante para sanarte. Ya, con esta güeya me sanó. No tienes que esperar un momento antes de usar esa habilidad otra vez. Este tiempo de reutilización aparece sobre el icono de la habilidad. Tu rifle también está equipado con cohetes Helix. Puedes lanzar una descarga de los cohetes a la dirección a la que apuntas. Cuando los cohetes explotan, también dañan a los enemigos cercanos. Pruébalo con los objetivos. Dispara tus cohetes Helix a los objetivos. Ya ahí cómo los cambia, a ver. A ver, cachao. Ya está, güey, es para sanarme. Los cohetes Helix, güey. Perfecto. Por último, déjame explicarte el visor táctico. Tu habilidad máxima. Estas poderosas habilidades pueden cambiar el curso de una partida. Tienes que cargarla completamente antes de usarla. El nivel de carga actual aparece en la parte inferior de la pantalla. Daña a los robots de entrenamiento para cargar tu visor táctico. De ahí como mierda cargo mi habilidad máxima, a ver. Ah, perfecto. Y ahora tengo mi super habilidad máxima. Y ahora... Ahora... Ahora activo el Cyclops. Mira la güey, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, al mismo tiempo. Recargaré el visor táctico para que puedas destruirte en cuenta mía. Me encanta todo lo de la tuya, su uso por la mañana. Distruiste todos los objetivos. Buen trabajo, soldado 76. Soldado 76. Final del programa de entrenamiento. Te enseñaré cómo capturar objetivos. Su objetivo actual está indicado con el marcador direccional A en la pantalla. El objetivo está claramente marcado con un contorno brillante en el suelo. Mientras estés en el área, progresarás en la captura del objetivo. Ya está, güey. El progreso de la captura queda pausado si sales de la área. Tu progreso actual aparece en tu pantalla. Si hay enemigos en el área contigo, el progreso de captura queda pausado. Capturaste el objetivo exitosamente. Ahora puedes probar una partida de práctica contra la IA. Volver a jugar el tutorial. O enfrentarte a otros jugadores. Ya, vos quiero puro matar, güey. Vamos a caer en esta cuestión. Completado. ¿Qué me regalan? Echando el tutor en el campo de prueba, güey. Si esta guaya la jugué, ¿no? A ver. No, si esta guaya la jugué, güey. A ver. Ya, si esta guaya la jugué, yo te guiaré durante el programa de entrenamiento de Overwatch. Ya, güey, pero si quiero jugar a la otra parte. O tengo que entrar a jugar a matar, güey, en el tiro, güey. Oh, güey, a ver, veamos. Ya tanta presentación y video, güey. Hola, soldado 76. Soy Athena. Yo te guiaré durante el programa de entrenamiento de Overwatch. ¿Y dónde estará? Ya, no. Esta guaya la jugué. Ya, pues. Entonces abandonan la partida ya. Sí. Ya. No, gracias. Si no, quiero otro tutorial. Oh. Esto es lo bueno de los jueguitos nuevos, pues, güey. Cache esa, güey. Bien. Ojalá fuera así el mundo real, pues, güey. Cache. Ya. Jugar, entrenamiento, galería de héroes, caja de botín, social. A ver que quién está conectado acá. Puta, este, güey. Me sale hasta en la sopa. Ya. Opciones. Ya, veamos. Jugar. Partida rápida. Jugar contra la inteligencia artificial, güey. Partida personalizada. Muestra tu apoyo. El resto del equipo solo nos ha retrasado. A ver, vamos. Una partida rápida a ver qué onda. Ojalá es que la, güey, sea entretenida, güey. No había ni un héroe, ni una, güey. Vamos a ver qué onda. Soy un pollo nivel 1 por lo que estoy cachando. Puta, esto es lo que me carga esta, güey. El lizard, güey. Estaba jugando, güey, en esos jueguitos del Head of Stone, güey, en el... Toda esta, güey, y se demora en careta en encontrar partida, güey. Eso es lo que, como que me da lata. ¿Será por la conexión, güey? Navega mientras esperas. Ojalá es que salga una partida rápida, güey. Overwatch. Aquí está el famoso Overwatch. Más lo que, güey, era un pollo, güey. Creo que todavía me quedo con el Doom. Hasta el momento. Quizás cuánto rato tener que esperar para poder jugar una partida, güey. Ya, la raja. Demole. A ver, veamos qué tan entretenida esta payesa. Y ahí tengo que ser obligatoriamente ese. Quiero ser una mina, a ver. Me gusta, me gusta hacer mina, güey. En los jueguitos. A ver. A ver ese loco se ve rudo, ¿o? Se ve from the hell. A ver ese, güey. No. Tampoco. A ver, vamos uno por uno. Ya, está ese, güey. Ya está, mira. Aquí tenía buen culo, güey. Bastón y no cacho ni nada, güey. Estoy recién metiéndome. No. Chao. Definitivamente. A ver está. Rica. Pero definitivamente me quedo con ese. Ya, voy a hacer ese. Presión H para cambiar de héroe. ¿Qué tengo que hacer acá, güey? Y acá hay unos locos. Esta güey es de salud. Buscando partida durante escaramuza. A ver. Buscando partida durante escaramuza. O sea que. A ver, no cacho, güey. Deféndase, güey. No tengo otra arma. Ya me mataron, güey. Voy a ver. De aquí hay un hueón. Te mata. Te hace más fuerte. A ver, mi poder, ¿cuál es? Transportar. Viajando a las industrias Volskaya. No hay objetivo de nuevas escaramuzas. Solo hay que irte de ventas. Te encontramos una buena partida. Prepárate para atacar. Ya, vamos. Quiero ser ese. Ya, vamos. La gráfica, güey. No está en la raja. Sí, igual está bonita, güey. No está tan demonito ni más. Sí, está más demonio ni más. Todo eso, sí, güey. Me sigo quedando con mi marín del Doom. Que es más rubio y todo eso, güey. Pero estamos recién partiendo, güey. Lo único bueno del juego es que las minas están correctas, güey. Ya, güey. Presiona H para cambiar de... Eres ese guatón, güey. Es como el del Tota. ¿Por qué todos estos güey disparan ahí, güey? A ver. Qué güey lo mate. Este loco como que se teletransporta. A ver qué otro poder tengo. Debegar a C ya. Bueno, este salto. Ahí está otra hueá. Ya, a ver. Veamos la, eh. Vamos a matar a hueón, eh. Qué onda. Vamos a capturar. Se ve bueno el juego, güey. Y qué onda este güey adelante tira como el gancho así como en el Dota, güey. Vamos a teletransportar por acá, güey. No, güey. No, güey. No, puta mala idea. A ver. Y esto voy a... Ya, ya, muestran cómo te matan. Ya, el güey no corre todo el rato, güey. Como que se cansa. Sigo el güey. Ya, ya. Ya, vamos, no más. Ya. Nadie se muere. No, ya. Igual admito que las balas de este weón hacen caleta de daño, weón. Ni tanto se demora, weón, entre transportarse este weón. Mira, me han sido una de piega, weón. Bueno, estamos probando el jueguito, weón. Vamos a darle. Ahí es como rudo, así. Chava, weón. O sea, weón, mi arma comparé con ese weón de máquinas en pedazos. No tiene, no tiene otra arma en este weón. Tiene un tiempo que tenía como otro poder, weón, weón. No tiene, no tiene, no tiene. Están retando. ¿Quién está hablando, güey? ¿Con la B? Vamos con la B de acá. ¿Y qué onda, güey? Espera, güey. Me siento más pollo que la cresta, güey. No, 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 no. Ahí la tablaja está bien. Ahí está haciendo tapas, no, no, no. ¿Tan cortos solo un partido, güey? Este, güey, un chavo. Ah, güey. No sé cómo ocupar el superpoder o alguna, güey, güey. A ver, JL, güey, ya. Ah, no. Se han acabado los huevos, eh. No entiende ni una, güey. No entiende ni una, güey. Claro, hay un hueón que hace torretas, güey. Típico enano de World of Warcraft, güey, armando torretas ahí, güey. O es lo que quieren mostrar. Ya llevo cuantos maté wean, ni caché, inmortal a ver No estoy hablando de la partida ya, tapiola ya, no es normal Mate cuatro pollo wean, en escena esto bromeo, un 4 el mejor de la carrera, si, poco, de arriba Crea un objetivo King's Row Ya pues sigamos con este nomas, porque me callo bien Con la E, con la E como que me teletransporta ver loco, como que se demora el teletransportarse a él Si, como que se demora un resto wean Que más tiene wean, ah ya, el loco corre, creo que fue más la elección haber elegido este mono wean Mientras tanto veamos los escenarios, caché, una ciudad ahí arriba wean Ah, de vuelta como bonita la wea, porque es quien este wean Cacho en cine Abandonando Escaramosa para unirse a una parte Esta una wea enredada wean Voy a seguir con esta buga A ver F1 para ver los detalles del héroe Prepara tus defensas Aquí estamos, con la E Con la coactiva de esa wea ya Liberación de armas Daña a todos los enemigos cercanos Escopetas infernales Armas de disparos dispersos de corto alcance Paso sombrío Que ya cachamos cual es, po wean Que esta wea mayúscula Ya forma espectral Te mueve más rápido Y te vuelves sin vulnerabilidad Pero no puedes disparar Ya Ya La ciega Aquí esta wea Pasivo Recoge esferas de alma para recuperar salud Esta bueno el mono, me cayo bien Estoy ready for the battle A ver, vamos a darle a este aca Vamos como en una ciudad A ver que onda Que wea, alguien me disparo Tienes que pasó Que se me pegan Es la frase Ca se me pegando a la verdad Que se me pegó Tiene que dar Enemigos a tinta segundos No tengo nadie Este enano, weón Este enano Cacha la grafica realmente We're of Warcraft Es como ver un enano del World of Warcraft weon combinado con Starcraft el loco. Que divertido. Salud. Ya pues vamos a darle, ahora si que si. A poquito vamos a ir cachando. Cachese weon flota. Ahí ven estos weon. Este loco es como rubo. Por aca no. Vamos a cachar cuantos disparos tenemos. Uy weon que se cree weon. Vamos a recargar el tiro hasta ahora. Bueno le voy a ir cachando los mapas weon. vamos a buscar, weon. Ven para aca weón. Vamos. Vamos. yo arranco compadre y esa hueá no se le derrompe a ese hueá naer estoy como mal pico mira y ese hueón donde salió como que el tanque le hace todo se parece a la ciudad de los elfos sanguinario como la misma grafica de los juegos cuando avanza yo hueón por qué matan a todos mis monos hueón mira este otro hueón acá buena no tengo que agiliar puta, justo apareció un hueón conmigo estoy parado de francés a veces se entiende a ver me toca con una estrella presiona H para cambiar de llave ya con la cuera esta hueá hueón ya donde están estas hueones vamos pa vamos a pelearla mire la media zorra ya viene con un tanque que onda hueón ya este hueón va pa acá Toma piche mira mi hueón hueón como que se vuelve loquito ya estoy listo y cual era para regenerarme hueón y cual era para regenerarme hueón sospech 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 oye que rica esa monita hay hueón como el ángel La jugada de la partida Como que en el juego te hacen ser el protagonista de la partida y te muestran al mejor del gama Ya he ido nada, como nadie Cacho ahora tengo que quitar, como el agua del LOL Cargando, cargando, cargando Ese agua el cargando nunca se va a quedar weah La muerte camina entre ustedes Lo que no caché como era regenerarme weah Esta weah, ya Mayúscula era para correr, hacerme invisible y correr más rápido No puedo disparar mientras corran A ver, veamos los monos que echa esa weah Anda como una china metida dentro de la weah Puta Preparate para atacar Preparate para atacar Este tipo weah, es igual que un Es como entre Witch Doctor weah, del diablo 3 weah, con metralletas Es más weah, se parece al cazador de demonios La muerte camina entre ustedes Ya se va a llevar a Jim Raynor por buen viaje ¿No? Entonces tenemos a Jim Raynor, es un mono que anda en patines Que es como, como puedan Nombre de color Está jugable la weah Como para pasar la tarde Si Solo terminemos con esto Puta que weah harán con el famoso Overwatch weah Si este Overwatch weah no hubiera sido Lizzie, no hubiera sido un juego gratuito weah No hubiera sido cualquier otra weah A ver Ah no se cae la weah, no es real Ya veo Capturar el objetivo A Ya pues ahí se caeron las Pepsi por lo menos Ya pues vamonos ganando una partida por ultimo como weah Lo que quiero es saber si es el cubo caga o no Que aca chas ninja como weah Aquí está este weah Está listo, está listo weah La weah se regeneró y lo regeneraron y me mataron Tienda la weah Ahí estoy yo haciendo asesinado y otro weah que lo llevó Bueno, no Creo que le voy a poner la... 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 la frase en inglés weah En español son como muy... En español son como muy... Confiaron... Cacha... Sale un leoncillo del loco Ahí está, eh No me caí po weah No me caí po weah A ver que le llega, le llega la weah Aquí es la weah Parece que mis... mis balas hacen más daño que la de los demás weah Porque va a ser tan picante el arma weah El weah tiene como... arma infinita en el bolsillo Que weah, porque esto es amarillo weah Mira que huevón, la tortilla Ahí que haces, bueno Vamos a recargar Buena, regeneration Un reinto Uh uuu w celui-o Let'sán más avance El masa El masa No se la movía ahí se huevan detrás de este weah Ahí está la angelita Ohh, la día, la día se corrió No vi esta aplicada al poder weah La wea envicia, wea, ¿no? ¿Este tanque de quién es? ¿Es mío o de ellos, wea? ¡Cachonado, wea! ¡Bueno! ¿Y ahí aquí tenemos que estar parados? ¡Ah, no! Quiero subir allá, wea ¡Mira, ese ween llega a volar! ¡Oh, ween! ¡Es que ween me mató! A ver... ¡Muere, muere! ¡Me puso la estrella! ¡El chorrico me lo puso! ¡Me la cagaron! Igual creo que lo maté ¡Vamos rápido, hermano! ¡No hay tanta wea gráfica por todos lados acá, hermano! ¡Cachonado, wea! ¡¡Muere! ¡Muere! 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 No voy a dar menos mal, Poguan. Buena. Ya, vos se la yo este loco, a ver, vamos a jugar la partida, aunque me hubiera gustado el viento de mi jugada, Poguan. Ah, el loco se echó 3 in a row. Ah, pero yo que ni un brillo, Poguan, sigo estando ahí. Mejor racha de muerte, 18 eliminaciones. ¿Dónde veo mi escoria, Poguan? ¿Será eso que mate a 2 nomás? Mate a 11. Eh, las cajitas, ¿dónde las veo, Poguan? Bien. Como que quiero seguir jugando. Ya, tu objetivo vector siempre está marcado en un punto del mapa. Preparate para atacar. Ya, pues vamos a seguir con el mismo. Harto mono al lado, weah, weah. Sí, como que me convenció el jueguito, ¿no? Te... Te empiezo a agarrar de a poco. La muerte camina entre ustedes. Bueno, es la hora señalada en la primera parte de... ¿Qué onda esa mina, weah? Voy a ir ahí ganando armadura con agua, weah. Listo para las maniobras de combate. A verla. Poguan, agua, aquí en sequito que va a mirar esto, weah. Bla, 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 bla. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Primera ronda. Captura el objetivo. El último en llegar es un huevo podrido. Ah, claro. Con ese menso poder que tenis, weah, desde el transportarte. Qué chista contigo. Yo me pregunto si le llegaran a tiempo las balas, weah. ¿Dónde está mi score, weah? ¿Cuánto weah le mata? Sale. A ver si apretó esta weah, el típico está. Ahí está. Parece que llevo tres. Lo bueno es que me regenero, weah. No se dan. Si. Opa. Si. Chacate. No, no, no. No. Si. Te dan, me voy a la mano. Lo teniu. No, no. Y es puro detener buen... Oh, no alcancé, mira. Ese guán anda con un chorrito que siempre me mata ese guán, guán. Guán, pensé que uno podía... Guán, puta no mire. Tenía que caerme un poco, guán. Chucho, ahora voy a mirar bien el suelo. Ya no paro. Qué sabe, guán, guán. Pero no, si no, todo lo guán allá, guán. A mover ese cuervo, o a discursión. Bye, pues. No, no, no. Otro más fuera de mi vista. ¿Por qué me mataron? Ese chorrito inculeado que me cae en toda la banda, weón. Una ala espacial ahí arriba, weón. ¿Cómo matáis a este, weón? Este tremendo mono, weón, ahí protegiendo, weón. Ahí quedaste. Buena, weón. No caché que hice, pero maté todos los buenos que puede haber en pantalla. Ah, esto es cómodo, son varios partidos. Un mono chistoso, weón. Qué rica esta monita. Vamos a agachar, ahí sí. Ya apagaron del lado de no cachaná. Una onda. Capturen el objetivo. Hora de sanarlos. La habilidad máxima está recargada. ¿Cuándo estamos como en la NASA, weón? ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, está ese huevón ahí, huevón. Siempre hay una rata, huevón. Voy con este huevón. Ya, aquí parece que hay que llevar una carga y defenderla. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Oh, está huevón. Mira, vos sos bueno hasta atrás, huevón. La verdad es que no dependen de la presión como Winter, que sí pueden ser un problema para Tracer. Vamos rápido nomás. Ups, 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 ups. Huevón, hay una torreta ahí haciendo mi pedazos, huevón. Cacho, no me dejó salir. Cacho, se echó el otro huevón más. La tumba no puede conmigo. Ya, la jugué muy inteligentemente un rato. Ya, esa huevón hay que defenderla. No. Chucha. No. Buah Mira, pues se supone que cuando uno tiene el poder debería ser invencible, po, guau. Puta, que mal. ¿Dónde es la vaca? Un Challenger, guau. Chucha, esta perro. Mi tiem, guau, es como la hueá, guau. Cagué porque me cago en la vida esa torreta ahí. ¡Muere, muere! ¡Chis! Intentemos otra vez. Cagamos. Ya. Mucho videogame. Está como divertido la Overwatch. Vamos a dejarlo hasta acá, weón. Y a ver si después, weón, seguimos jugando otras partidas y probando otros monos. Bueno, igual está entretenido este monito, weón. Acá yo viene una. A ver si viene el 4 por lo menos. Ahí como que los podéis como lo dejaron, weón, eh. Ya. Dejémoslo hasta acá, entonces. Ya tienen que opinar, el juego es bastante entretenido, un poquito ambicente, pero... Es como cualquier otro shooter más, weón. Es como un Doom, o sea, un Quake, una hueá así, weón. Es como de todo la misma, weón. Es como entre Counter, como entre Quake, como... Puta, weón. Como monos de Pixar, weón. Mezclados con World of War, que figuista. Fíjate, weón, weón. Los gráficos están bonitos, no sé, pues. Está bueno, weón. Para hacer de última generación el juego, weón. Se... Ya, pues. Estuvo bueno el... El overwatcheo. A ver si después seguimos jugando otros mapas, weón. Y viendo que más tiene este... Super Mega Game. Dijémoslo hasta acá. Nos vemos. Y de ahí vamos a estar analizando los mejores juegos. Chau.